Hola a todos, bienvenidos al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a trabajar dentro de la plataforma GoConquer, donde vamos a trabajar con mapas mentales. Esta plataforma siempre pide crear un usuario y una contraseña dentro de la misma para poder trabajar y dentro de la misma uno puede crear diapositivas, fichas, mapas mentales, apuntes, test, diagramas, inclusive puede crear un curso. Entonces vamos a crear un mapa mental, acá este tipo de materiales en este caso nos va a ayudar siempre a nosotros para poder dar una mejor explicación sobre un tema determinado, poder trabajar esquemas. Entonces son muy útiles. Fíjense que este es el nodo que está apareciendo acá, este es el primer nodo que siempre vamos a encontrar. Voy a hacer un mapa mental sobre curaduría de contenidos. Ok. Y la curaduría de contenidos que consta realmente de tres fases. La primera de las fases con las cuales vamos a trabajar es la fase, en este caso, en el primer nodo vamos a poner la fase de filtro. En el segundo nodo vamos a definir, en este caso, la fase de análisis y elaboración. Es en este punto donde nosotros elaboramos nuestros materiales que recabamos con nuestra búsqueda. Y la tercera fase, en este caso, que trata sobre la difusión. Estos materiales nosotros los tenemos que difundir, en este caso, ya sea dentro de nuestro curso en Educa, de nuestro curso en Classroom, en nuestro grupo de Facebook con la cual vamos a trabajar, puede ser también vía Twitter con un hashtag, puede ser en nuestras redes sociales. Entonces esos materiales también los vamos a estar distribuyendo. Fíjense que acá yo puedo seleccionar cada uno de estos, en este caso, cada uno de estos nodos y le puedo cambiar el color a ese nodo en particular. Por ejemplo, puedo seleccionar esta opción acá y también puedo cambiar el color de las letras utilizando un color un poco más claro. ¿Ok? Puedo ponerle negrita si lo considero necesario. A este también le puedo cambiar de color simplemente seleccionando el color que yo considere, digamos, oportuno para mi trabajo en sí. Acá puedo cambiar otra vez nuevamente el color de la letra. También puedo cambiar el color del fondo, poner un color un poco más. Ahí está. Bien, entonces, acá tengo varias opciones que en este caso sirve para compartir, por ejemplo, en redes sociales. Acá hay varias opciones que después les invito a que lo puedan descubrir. Uno puede crear apuntes también. Sí, uno puede descargar esto como un gráfico PNG que es lo que voy a utilizar. Yo lo voy a utilizar realmente como para trabajar después dentro de mis materiales del curso. Fíjense que esto también trae consigo algunos anuncios acá. Bien, entonces lo que yo necesito en este momento, yo también le puedo insertar, por ejemplo, un recurso multimedia. Estos recursos yo los bajé de un sitio donde puedo bajar imágenes gratis y que me da todos los derechos para poder usar. Este sitio se llama Flaticón. Yo entré dentro de este sitio. No necesita en ningún momento que uno cree su usuario y su contraseña y te va a permitir descargar hasta 10 imágenes. De este sitio yo descargué las imágenes que quiero utilizar, en este caso, para trabajar con mi mapa mental. Esto está acá dentro de mi curso de desarrollo de contenidos. Está acá. Imagen mental está acá. Entonces, puedo utilizar el primero que va a hacer para el filtro. Entonces, yo puedo utilizar esta imagen, este archivo que está acá. Sí, y puedo cuando ya lo tenga listo, le digo que eso lo quiero insertar. Ok, entonces inserto esta imagen que ustedes ven acá. Esto yo lo puedo manejar desde acá. Entonces, puedo indicar que lo primero que voy a trabajar va a ser el filtro, en este caso. Puedo poner esto acá. Puedo hacer de que esto se vea un poco más grande. Ok. Luego voy a irme a la parte de difusión. Análisis y elaboración. Esto lo voy a achicar así. Ahí está. Entonces, voy a hacer otra vez otro recurso. Voy a buscar la imagen. En este caso. Que voy a usar esta imagen. Que recordemos que es una imagen libre que yo lo puedo usar. Que lo descargué de un sitio que me permite trabajar con ella sin problema. Entonces, voy a insertar también esta imagen acá. Lo inserto. Y por último, para la parte de difusión. Entonces, voy a insertar también una imagen. Entonces, para ello, me voy nuevamente hasta acá. Voy a buscar esa imagen. Y una vez que ya lo tenga subido hasta acá. Una vez que ya lo tenga cargada esta imagen. Ya me va a permitir insertar dentro de mi mapa mental. Entonces, ahora mismo lo estoy insertando. Y esto lo pongo acá. Esto seguramente lo voy a trabajar un poquitito más. Y cuando lo tenga listo, entonces yo puedo descargar este material. En formato PNG. En este caso. Y ya lo tengo listo para trabajar, por ejemplo, dentro de mi material de recursos educativos abierto. Entonces, esto lo tengo que guardar acá. Y ya tengo listo mi imagen. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar mapas mentales. Y posteriormente difundir esa información en el curso o a través de sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.